Santa Claus Y te propongo algo Pa' no dar tanta lata Nomás traíte una piñata Para quebrarle en el barrio No te vayas en banda, te lo pido Y cena con nosotros de una vez Si miras que nos quedamos dormidos Tendrás tu plato servido No te vayas sin comer Tienes muchos pendientes, me imagino No te preocupes, todo va a estar bien Sabes estamos muy agradecidos Y si a veces no has venido Entendemos el porqué Si llegas agotado, te duermes en el sofá Has de andar muy cansado Con las botas que te cargas Por si no lo has notado Te has vuelto muy popular Donde quieras se oye hablar Del señor panzón con barba Si te faltan regalos Tampoco te sientas mal No teme a chico pales Volverás el otro año Si de por si tu cales Es cargar ese costal Y al pasar la navidad Aguantar tanto reclamo Mejor si traes antojo De un buñuelo con café Olvídate de todo Y de una vez que sean dos Oiga señor de rojo Yo le quiero agradecer Es muy bonito crecer Y creer en Santa Claus Y de parte de toda la familia TLC Records Les deseamos Una feliz navidad Y un próspero año nuevo ¿Qué creen? Somos vosotros Puro traviesos Oiga Nueva iniciación Y los kuisukis Presentes Si llegas agotado Te duermes en el sofá Has de andar muy cansado Con las botas Que te cargas Por si no lo has notado Te has vuelto muy popular Donde quieras se oye hablar Del señor panzón con barba Si te faltan regalos Tampoco te sientas mal No teme a chico pales Volverás el otro año Si de por si tu jales Es cargar ese costal Y al pasar la navidad Aguantar tantos reclamos Mejor si traes al tojo De un buñuelo con café Olvídate de todo Y de una vez que sean dos Oiga señor de rojo Yo le quiero agradecer Es muy bonito crecer Y creer en Santa Claus No teme a chico pales No teme a chico pales No teme a chico pales No teme a chico pales